Además, se inició el procedimiento, solicitaron una prórroga, se les otorgó y estamos esperando a que se presenten la próxima semana con el nuevo citatorio. ¿Esto quiere decir que el presunto acusado está dando golpes mediáticos, nada más? Pues en su escrito solicita un poco de más tiempo para presentar sus pruebas y defensas, lo que está dentro del derecho. Se le otorgó la Comisión de Justicia esos días y pues tiene que presentarse en la próxima semana. ¿No hay nada definido? No, no se llevó a cabo la diligencia. Únicamente pidió una prórroga, se le autorizó, pero no se ha llevado a cabo la diligencia. ¿La irregularidad sí se ha podido confirmar lo que ha demandado el ciudadano? Bueno, es que hay una queja ciudadana, hay una denuncia presentada en la agencia del Ministerio Público en Matehuala y está la queja presentada ante asuntos internos de la Policía del Estado en la ciudad de Matehuala. ¿La prórroga no lo hace más culpable? No, 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 es un derecho que tiene todo elemento de la corporación a solicitar una prórroga para presentar sus pruebas y defensas. ¿La queja sigue firme entonces? Sí, pues ahí está, está la queja que está presentada por escrito. ¿Y ante el Ministerio Público qué han sabido? ¿Qué es lo que ha procedido? Pues es que ya no nos corresponde a nosotros, nosotros estamos viendo la situación, si hay alguna irregularidad en su proceder conforme al reglamento de la corporación.